Bueno, nos quedamos con varias inquietudes y los televidentes están muy activos. Doctora Ara Juliana, le cuento a través de los mensajes directos de Instagram. Gracias por quedarse con nosotros. Sandra, tú habías planteado una inquietud y hay preguntas también de televidentes. Bueno, ahí va. Perdonar o no perdonar una infidelidad, vuelvo y lo repito, es muy personal. Cada quien tiene su historia, dependiendo de su historia. Bueno, cada quien dice como viva la misa, pues toma la decisión, es algo así. No sé ni qué dije, en todo caso, perdonar o no perdonar, yo dije la misa o la misa. Ya, ya, ya. Está nerviosa también. Miren, no significa que porque uno perdone una infidelidad permanezca en la relación. Son dos cosas distintas que creo que se mezclan como si fuera lo mismo. Yo te perdono, entonces por eso vamos a seguir juntos, no. Perdonar es un asunto de soltar y, como decía Sandra ahorita, no cargar con una preocupación que ya no será de uno. Lo que pasa es que ahí en ese perdonar entra, yo qué hice, fue mi culpa, no lo cuidé o no hice tanto por la relación, es mi responsabilidad. Entonces, si las cosas ahí se mezclan, pues claro, va a ser un peso insoportable. Insisto, perdonar es una decisión de salud mental, de estar tranquilo. Y tal vez la manera de estar tranquilo es no permanecer en esa relación, porque aparece lo que te decían ahorita las preguntas de Instagram. Está la desconfianza, va a volver a pasar, entonces cualquier cosa que pase yo la voy a relacionar con eso. Entonces voy a anticipar que todo el tiempo me está haciendo infiel y uno tiene que conocer sus límites. Porque si te vas a caer en una relación en la que todo es una posible amenaza, que ya no confías en esa persona, que estás hipervigilante, revisando el celular, revisando todo, no confías, lo perseguís, lo perseguís. Pero además es porque la confianza una vez que hay una ruptura jamás vuelve a ser la misma. No, cuesta. Cuesta lo suficiente como para que se genere un malestar en la convivencia, porque de entrada estamos hablando de parejas que pueden estar conviviendo. Sin embargo, en el consultorio he escuchado cosas como, ay, mejor, estaba muy intenso. ¿Estaba qué? Estaba muy intenso. Es lo que decías ahorita de, porque normalmente se justifica la infidelidad porque ya no tenía sexualmente lo que esperaba de su pareja. Y también es cierto que hay muchas mujeres que han dicho, mejor, así, no estaba tan insistente conmigo, entonces que vaya a la calle para que no me moleste más. O sea, de acá desde afuera podríamos decir muchas cosas, pero será una, será un contexto muy específico como yo recibo esa infidelidad. Hay hombres y mujeres que me dicen, ay, menos mal, eso solucionó muchas cosas entre nosotros. Pero para nosotros desde afuera será muy conflictuante porque es como, bueno, pero te traicionó, pero te dijo mentiras. Y es que se puede hablar de culpa en infidelidad. Digamos que, sí, la culpa fue de ella porque es que ella lo tenía descuidado. Ella ya no le daba lo que quería, lo que yo te decía ahorita, pues, de ese dichito con el que nos criaron, que mejor dicho, pues, usted si no hace maromas, usted es una mala esposa, ¿cierto? Y tiene que hacer maromas, quiera o no. Y hay culpas verdaderamente. O sea, no es más culpable quien engaña, quien traiciona una relación o quien de pronto en medio de su seguridad tiene que estar por ahí revoloteando y parándole bolas a cualquier persona o dando espacio. Mira, la culpa puede ser muy despectiva porque carga necesariamente a una de las dos personas como si lo que pasara en una relación no fuera 50% responsabilidad de las dos personas por acto o por omisión. Porque muchas veces también es, yo sabía que estaba pasando, pero quería pensar que no. Entonces, es cuando llegamos al límite que reconocemos como, ah, con razón, ah, es que yo le tuve que haber prestado atención a esto antes o a mí me lo dijeron mucho. Entonces, ahí entra otra cosa que suele complicar el escenario de la infidelidad y es que cuando eso pasa acá en el núcleo de la pareja, los terceros empiezan a darse cuenta y empiezan de alguna forma a generar cizaña sobre lo que deberías o no hacer respecto a esa relación. Entonces, se enteran las hermanas, la tía, la mamá, la amiga, las mamás de las hijas de una cantidad de gente y es, deberías hacer esto. No sea boba. Entonces, si usted lo deja, la otra gana. Entonces, se le va a ir con, o sea, una cantidad de opiniones que lo que hacen es confundir y genuinamente tal vez no será la preferencia de esa persona a la que le fueran infiel. Nadie vive la vida más que uno mismo, ¿cierto? Nadie más sabe. Sí, y es posible que simplemente sea más drama de afuera y tú estés tranquila con lo que ya ha pasado, de alguna forma entiendes o no te trasciende como a la gente de afuera y tú sigas tranquilo, tranquila en esa relación. ¿Cómo sobrellevar la infidelidad? Es lo mismo que un duelo, que una pérdida. La pérdida es cuando perdemos algo, pues, casi siempre porque nos separamos. Yo creo que más que duelo es resignificar qué es lo que está pasando ahí, es decir, qué es lo que estoy dispuesta a seguir apostando ahí, qué es lo que ya no estoy dispuesta a seguir dando ahí. Entonces, yo creo que hay que volver a empezar. ¿En qué estamos? ¿Qué tenemos? ¿Cómo vamos a hacer esto? ¿Hasta qué punto sí? ¿Hasta qué punto no? ¿Cuáles son tus tiempos? ¿Cuáles los míos? ¿Cómo nos repasas? Incluso, ¿cómo nos distribuimos la crianza de los hijos? ¿Hasta qué punto? Bueno, los acuerdos más minuciosos hay que volverlos a hacer porque todo se fragmenta, porque todo se cae. ¿Y qué pasa cuando no es la primera infidelidad, sino son dos, tres, cuatro? ¿La culpa es de? De los dos, el que lo hace y el que lo sigue permitiendo, pues, porque es que estamos ahí, pero entonces es como, bueno, yo sé qué va a volver a pasar, voy a volver a sufrir, pero me voy a quedar acá. Entonces, ¿para qué te estás quedando ahí? ¿Es por plata, es por los hijos, es por el trabajo, es por el estatus social, es por lo que dicen tus familias, por qué te corresponde? Entonces, si el para qué de atrás está claro, listo. Es una decisión muy respetable que te quedes ahí. Pero sí sabes que es una persona que sistemáticamente lo hace, que lo va a volver a hacer y que además cada vez es simbólicamente más complicado, porque entonces la primera fue con una persona X, la segunda con una más cercana, la otra con una amiga, la otra con quien te escuchó el primer duelo, la primera tusa. O con la primera que le montó los cachos. Muy complicada. Muy complicada. Alguien que nos dice, no digan mi nombre, pues, pero dice, le ha visto fotos a su pareja de otra mujer y dice que las guarda porque le parece muy bonita. Eso puede ser infidelidad. O sea, hace de cuenta, pues, que Felipe tenga fotos de alguien más en el celular y las guarda. Y entonces vos se las pillas y Felipe te dice, no, es que ella me parece muy bonita y por eso las guardo. Pero pues porque entre los hombres es muy normal que se manden videos y fotos y que los tengan en el celular. Entre nosotras también. Los grupos de mujer y Alexa también, pero pues eso sería un acuerdo. Es decir, si a la otra persona no le molesta, no pasa nada. Pero si yo sé que a mi pareja le molesta y además yo las guardo bajo clave, una carpeta oculta y por cualquier cosa la otra persona está buscando y el que busca encuentra y la encontró. O sea, es que no se ponga en la palabra, o sea, puede que a ver. Y lo que pasa es que también estereotipamos mucho porque estamos hablando de hombres, de hombres, de hombres, como si las mujeres no pudiéramos hacerlo. Y somos tal vez de alguna forma muy buenas estrategas porque. Maquiavélicas. Es que incluso dicen que cuando una mujer es infiel y llega ya al acto de la infidelidad como tal, compromete mucho más que solo el deseo. Ya digamos. Hay un vínculo. Hay un vínculo más emocional. No sé si eso sigue tan vigente porque creo que cada vez pues estamos siendo más abiertas y más dejando más prejuicios a un lado. O qué opinas de eso? Yo creo que sinceramente las mujeres han utilizado, voy a decir hemos, clasifico ahí como mujer, hemos utilizado a los hombres para camuflar que nosotras no. Pero el discurso incluso muy clínico en el consultorio es como de mí no van a sospechar, como nadie esperaría que, como no se supone que a mí me pillarían esto. Entonces para mí es más fácil de esconder, de camuflar. Yo creo que también es, estamos en el momento de que no se asuma que los hombres son más infieles o que las mujeres seríamos menos porque estamos más entregadas, porque estamos más enamoradas. Pasa igual, lo hacemos de formas distintas y en momentos distintos. Si hay cosas que creo que priorizaríamos distinto en la, en el acto de acercarnos a otra persona o incluso cuánto tiempo nos demoraríamos para asumirlo o no. Pero no es una cosa que pase más de hombres que de mujeres. Eso es igual, es parejo. Y los motivos ya no es porque los hombres son más sexuales que las mujeres, las mujeres pues porque nos enamoramos. Ya no, ese discurso ya hay que cambiarlo porque ya no funciona. Ya se agotó. Juliana, ¿cómo manejar este tema de la infidelidad con los hijos? Bueno, aquí hay que tener un límite muy claro y es que los temas de adultos no tendremos que entregárselos a ellos. Es un tema que carga mucho emocionalmente a los niños porque se sienten responsables de que mamá y papá no estén bien. Como yo hice esto, ya no se quieren tanto. Y en la adolescencia genera dificultades mentales serias, muy serias. Entonces, lo primero es que se haga una ruptura entre lo que sí se cuenta y lo que no se cuenta. Y lo que no se cuenta, los niños se maneja acá entre adultos. Y ojalá entre adultos dos y no entre adultos y todas las familias de origen. Y también aclarar que no porque mamá y papá estén bien o mal, compromete que los quieran, que estén pendientes, que vayan a seguir ahí presentes, porque esa es la angustia más grande de un niño. Entonces, si yo ya no los veo juntos, ¿quién se va a encargar de mí? ¿Quién me va a cuidar? Cuando yo esté preocupado, ¿a quién acudo? Y ahí es donde empezamos con ansiedad. Que además el dolido no utilice los hijos para chantajear, digamos, a quien cometió el error. Te llegan muchos casos de infidelidad al consultorio. Suficientes. Si alguien necesita hablar del tema, porque es un momento, pues uno puede sacar todos los chistes del mundo entero, pero en serio, eso tiene que ser muy doloroso, tiene que ser muy difícil de afrontar. Ay, yo toco madera y carne de mujer soltera, como dicen por ahí, pero pues que no me toque en la vida una cosa de eso, debe ser durísimo. Carne de mujer soltera. ¿No has escuchado ese dicho? Es que toco madera y carne de mujer soltera. No. ¿Quién está por aquí? Te aseguras el doble. Pero sí debe ser muy doloroso, uno puede hacer los chistes que sea, pero sí, si enfrenta ese momento, a veces no va a ser suficiente pues con la fortaleza espiritual. Hay una cosa que a mí me parece muy importante y es que si esto les excede, no lo hagan solos, porque muchas veces esto sí es más de mujeres, en general lo que yo he escuchado en el consultorio, de permanecer porque no saben qué hacer. Yo voy a esperar, el tiempo pasa, se me olvida, los niños, la familia, entonces se quedan con esa angustia, genera ansiedades, depresiones o un nivel de frustración muy grande en la vida porque yo no me tuve que haber quedado ahí hace tantos años. Sí. Entonces buscan ayuda profesional porque esto no es fácil de manejar, o sea, uno ponerle todas las expectativas de vida a una persona, idealizarlo, presentarle y mostrarlo ante el mundo, esta es la persona con la que yo sé que voy a compartir mi vida y que en algún momento se te derrumbe. Muy duro. Muy duro. Si necesitan contactarte, entonces, ¿podemos dar algún contacto, o sea, una red social o alguna? Sí, me encuentran en arroba en confianza, que es mi página de Instagram, ya casi en confianza.com, y en juliana arroba en confianza.co. En confianza, pues nos sentimos muy en confianza conversando contigo, qué buen tema y qué buena manera de desarrollarlo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Excelente. O sea, aquí definitivamente lo que quede es que el perdón no se negocia. Sí o sí, si usted, hombre o mujer, está pasando por una infidelidad, opte por perdonar, no vale la pena no quedarse con sentimientos que al final de cuentas, los que salimos perdiendo somos nosotros, nos enfermamos, llegan cosas de raíz, no vale la pena, él seguirá haciendo su vida o ella seguirá haciendo su vida y usted seguirá mortificándose, no vale la pena. Vamos a un corte y ya regresamos. He dicho, casos de...